Hablemos de los sueños. En mi caso, yo me permito soñar desde mi activismo. Es un sueño compartido. El querer soñar, pero también actuar. Y actuar juntes, haciendo de la colaboración el camino a la esperanza. Donde el poder no se vea como un lugar hostil para la participación de las mujeres. Que la educación de las niñas se convierta en una ruta clave para construir una fuerza laboral del futuro. Una fuerza laboral sustentable y sostenible. Formar niñas líderes. Que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. Que tengan las herramientas, que tengan las oportunidades, que aprendan sobre resiliencia climática. Que sean ambiciosas, que apunten hacia un futuro. Porque educar a las niñas no solo les permite mejorar sus vidas, sino que les permite cambiar el mundo. ¿Aún podemos soñar? Sí, claro que podemos. ¡Gracias! ¡Gracias!